El secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Pascual Sigala Paez, no está de acuerdo con la política de perdón que pretende aplicar Andrés Manuel López Obrador hacia los delincuentes, puesto que consideró este tema como harto doloroso para los familiares lastimados. En entrevista, el secretario comentó que respeta las intenciones del virtual presidente electo de la República Mexicana, sin embargo, le crea conflicto el tema del perdón para los criminales por el dolor que estos causaron. En ese tenor, el secretario destacó que México es un país donde prevalece el Estado de Derecho. Por eso instó para que se respeten las leyes, pese a las reformas, que el nuevo gobierno federal pretenda impulsar. Finalmente, informó que el gobierno del Estado realiza su trabajo para que el nuevo gobierno de la República Mexicana pueda colaborar con Michoacán, ya que así lo mandató Silvano Aureoles Conejo, y así tiene que hacerse, puntualizó. Carla Yala, respuesta.